Teo Gutiérrez se fue a los golpes en un partido amistoso, nada más ni nada menos que con su propio cuñado. El colombiano protagonizó una vez más un bochornoso espectáculo que se viralizó en redes sociales. El ex-reader comenzó una discusión en la mitad de la cancha con un jugador de su mismo equipo, aparentemente por entregarle mal un pase. En el video se aprecia cómo Gutiérrez pide que su compañero sea sustituido por otro jugador. Algo que al parecer no fue del agrado del compañero en cuestión. Y es que apenas Teo levantó los brazos para pedir que lo saquen, él se acercó a enfrentarlo y a los pocos segundos comenzó la trifulca a ojos de todos los espectadores. Los golpes no duraron mucho, ya que apenas comenzaron, otros futbolistas fueron a separarlos, incluyendo el padre de Teo Gutiérrez. Y es que esta no fue cualquier pelea, ya que el contrincante no era un compañero de equipo cualquiera. El ex-futbolista celeste disputaba un partido del torneo Copa de Campeones en la cancha Simón Bolívar cuando se fue a los golpes con su propio compañero, quien resultó ser su cuñado. Carlos Moreno es el esposo de la hermana de Teófilo, quien también llegó a ser futbolista profesional. Afortunadamente, el pleito terminó rápido gracias a que los demás compañeros lograron impedir que la situación pasara a mayores. Sin embargo, esto fue solo un pelo en la cola en la lista de polémicas del colombiano, quien se ha hecho fama de ser problemático y conflictivo tanto dentro como fuera de la cancha. A lo largo de su carrera como futbolista, Teo se ha visto involucrado en problemas en la mayoría de los clubes en los que ha jugado, comenzando con su participación en la Liga Turca, donde nuevamente se fue a los golpes con el defensor Ibrahim Toramán, otorgándole la expulsión. Su contrato debía durar tres años y medio, pero su falta de disciplina hizo que su travesía finalizara a los nueve meses. Luego de su abrupta salida del equipo turco, llegó a Racing, donde su actitud no cambió demasiado. En las que el arquero quiere salir jugando, pasar la pelota y gambetear al delantero colombiano, chocan, el colombiano va fuerte, con vemencia como lo hace siempre, y el arquero no se bancó la fuerza que había puesto el colombiano en ir a buscarlo, y terminaron a las trompadas en entrenamiento. No solo fue agresivo en los entrenamientos, sino también en los partidos, y se ganó varias expulsiones completamente justificadas. Sin embargo, lo que finalmente provocó su salida definitiva del club de Avellaneda fue un hecho que quedó grabado en la historia del fútbol argentino. Luego de que lo expulsaran una vez más en un partido contra Independiente, provocando la derrota de la Academia contra su clásico rival, sus compañeros lo recriminaron, lo que causó la furia del colombiano. Mete la mano en el bolso y le dice a Zaja, vení ahora, vení ahora a ver si tenés huevo, vení a ver si sos más guapo, vení ahora y vos también, ahí se descontroló, claro, apuntando con la bola, apuntando, vení, vení, vení ahora si tenés huevo, vení, ahí el vestuario es un caos. Teo Gutiérrez amenazó a sus compañeros de equipo con un ma de fuego en el vestuario y a pesar de que afortunadamente no pasó nada, sus actos significaron su final en Racing. ¿Fue la noche más difícil de un vestuario que le tocó pasar? Sí. ¿Incomparable? Incomparable. O sea, me avergüenza lo que sucedió. Luego de eso jugó en Lanús y también en México, pero su carrera ya empezaba a decaer, hasta que finalmente volvió a Argentina para jugar en River, donde tuvo un exitoso, pero también polémico final. Libertadores. Contraboca. O sea, delfín así. Ahora, expulsado también. Al parecer, y a pesar de todas las oportunidades que se le dieron, Teo Gutiérrez nunca aprendió su lección y sigue haciendo polémica incluso en los partidos amistosos con su propia familia. ¡Suscríbete al canal!